La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, bienvenidos. Os doy la bienvenida una semana más a las inversiones en Forex que vienen en camino. ¿Podéis confirmarme si podéis escucharme bien? Vale, muy bien. Ya empiezo a recibir vuestros mensajes. Carlos me dice que bien, justo también. Bien, estupendo. Vale, veo que poco a poco me vais escribiendo todos, que me podéis oír bien. Muy bien, chicos, genial. Estupendo. Vamos a empezar hoy como una semana más. Vamos a estar haciendo los análisis. Primero vamos a hacer el análisis fundamental y luego vamos a hacer el análisis técnico. En el análisis técnico ya sabéis que vamos a estar con el gráfico en tiempo real viendo oportunidades de entrada. Vale deciros que tenemos, ya sabéis que, bueno, pues que algo que he incorporado yo nuevo en los webinars es ver, concretar mucho más una posible señal de entrada en el mercado. En este caso la tenemos en el gráfico del euro dólar. Así que voy a enseñaros a luego, ¿vale? Una de ellas, de otras tantas. Ya sé, bueno, veo que tengo bastantes asistentes de mi grupo de señales privado, que habréis visto que aún hay más, pero vamos a enfatizar sobre todo una. Y bueno, además esta semana me parece especialmente importante hacer el webinar, sobre todo porque tenemos una semana bastante movida, con bastantes noticias, y esas noticias no son noticias cualquiera. Vale, ahora vamos a ir viendo poco a poco. Fijaros, para empezar tenemos esas elecciones anticipadas, que ya van a ser esta semana, el jueves, en Gran Bretaña. Así que es algo de lo que también quiero ir hablando y, bueno, iremos viendo otras noticias que también nos interesan mucho y que son muy importantes. Vale, así que, bueno, deciros, ¿vale? Ya sabéis las referencias, si queréis ver más análisis, pronósticos, ver el webinar, que, bueno, pues una vez que se imparta quedará grabado y publicado. Lo podéis hacer a través de www.yashfortradefx.com. Podéis consultar ahí en el apartado blog, noticias y, bueno, y luego en el apartado pronósticos, ver los pronósticos de los principales pares de divisas y a través de las redes sociales de Yashfortradefx, donde, como sabéis, también, pues suelo publicar señales de entrada y, bueno, datos que en realidad os van a ser de muchísima utilidad para poder apoyaros para vuestra operativa en Forex y, bueno, tenéis ahí también mi contacto, yashfortradefx.com. Bueno, dicho esto, vamos a empezar primero por ver esa gestión de riesgo antes de empezar a plantar operativas, de empezar a ver oportunidades. Ya sabéis que todas las oportunidades que vayamos abriendo primero deben estar gestionadas a través de un stop loss adecuado. No nos la vamos a jugar, ni mucho menos, tenemos que realizar operativas que sean seguras, que sean consistentes. Así que todo pasa por, primero, programar un stop loss adecuado según una operativa en la que nosotros estemos operando. ¿Tamaño de la operación correcto? Algo enlazado con ese stop loss. ¿Por qué? Porque no vamos a abrir operaciones más grandes de lo que realmente nos corresponda. ¿Gestión de riesgo y rato de riesgo-beneficio adecuado? Evidentemente, ¿vale? El rato de riesgo-beneficio adecuado es algo que necesitamos siempre para que las operativas en trading nos hagan rentables y que siempre obtengamos mayor potencial de beneficio que mayor potencial de pérdida. Así que dicho esto, ahora ya sí, vamos a empezar a meternos en materia antes de coger ya nuestros gráficos en tiempo real. Y ya sabéis que, bueno, adelanto para comentaros, repetiros, que ya sabéis que veremos además una posible señal que todavía no se ha confirmado, pero que podríamos tener dentro de poco en el gráfico del euro dólar. Así que esa también, en el momento en el que veamos el análisis fundamental y comparta con vosotros la plataforma, es el primero que veamos. Y, bueno, pues en el caso de que se dé esa señal, podréis vosotros mismos aprovechar oportunidades de entrada en el gráfico. Ya os digo, esta semana es complicada, pero hemos empezado la semana bastante bien porque hemos tenido ya alguna que otra oportunidad de entrada que muchos de vosotros sé que habéis podido aprovechar. Así que estupendo. Bueno, que al margen del calendario económico, ¿qué es lo que nos interesa? Primero, los avances en las negociaciones entre Estados Unidos y China, una vez más. Digo una vez más porque, bueno, pues es un factor común, un denominador común y que estamos teniendo en cuenta pues cada día, cada semana. Siempre os digo que tenemos que estar al tanto de las novedades. Entonces, se juega mucho el despiste, no sabemos si se va a llegar a un acuerdo, no se va a llegar a un acuerdo. Yo, bueno, un poco lo que opino es que lo veo bastante difícil, lo veo bastante complicado porque por parte de China, en principio, no tendría por qué haber demasiado problema, pues es lo normal, pero por parte de Estados Unidos hay poca predisposición a negociar o a intentar ceder. Vale, entonces eso genera pues un impacto bastante negativo ya que si no hay posibilidad de cesión por las dos partes, digamos que la posibilidad de llegar a un acuerdo se reduce bastante. Así que es algo de lo que seguiremos al tanto. Tendremos que ir manejando la situación y viendo las novedades que salgan. Y yo lo que os aconsejo es que estéis pendientes cada día de ver alguna noticia, alguna novedad. Y bueno, ya os digo que yo también, por supuesto, pues a través de la web de justfortradefx.com y a través de mis redes sociales de justfortrade también os iré informando y os iré actualizando. Sobre todo, pues de todas esas noticias que pueden llegar a salir, cuáles pueden destacar más y cuáles realmente pueden generar esa volatilidad. Vale, es algo que también os iré anunciando yo. Elecciones anticipadas en Gran Bretaña, como os he dicho, va a ser este jueves 12 de diciembre. Una noticia de grandísima importancia porque no estamos hablando solamente de un cambio de gobierno, sino que estamos hablando de un gobierno que será el que, de momento al menos, dirija lo que es ese proceso del Brexit, ese proceso de salida de la Unión Europea. Así que pues igualmente también estaremos al tanto y ya os digo que con respecto a la libra dólar, ahora la vamos a analizar en tiempo real. Pero ya os digo que estamos con las complicaciones de siempre, es decir, ahora ya sobre todo más porque nos estamos acercando a la fecha clave, con lo cual la incertidumbre, la inestabilidad en el mercado va aumentando de manera progresiva. Así que nosotros ahí tenemos que tener muchísima precaución. Y una de dos, o no abrir operativas, si no lo vemos claro, que yo soy bastante partidaria de esa parte, de tener en cuenta ese aspecto, ese punto de vista. O si lo vemos claro y ahora sí queremos entrar, a cambio debemos ajustar muy bien el stop loss y gestionar muy bien el riesgo porque en cualquier momento, por cualquier noticia, se nos puede dar la vuelta y podemos perder dinero. Digamos que, como he dicho yo también en otras ocasiones, el mercado de la libra dólar está más pendiente del análisis fundamental que del análisis técnico. Y en el momento en el que pasa eso, por mucho que hagamos un análisis técnico estupendo, podemos perder dinero si al final sale cualquier declaración, cualquier dato, cualquier aspecto que pueda ser representativo y que pueda generar volatilidad. Luego, ya por último, los tipos de interés, que esto lo vamos a ver en el calendario económico. Si ya de por sí tenemos noticias bastante importantes, esta vez, esta semana, tenemos que sumarle esos tipos de interés de la Unión Europea y de Estados Unidos, que se van a publicar, bueno, pues Estados Unidos el miércoles, ahora lo vamos a ver también, y la Unión Europea el jueves. Así que, bueno, pues previsiblemente serán datos que no muestren avances, que sean los mismos que siempre, y ahí donde lo que en realidad a nosotros más nos va a interesar es después todo lo relacionado con la política monetaria, ya que muchos de vosotros sabéis que la política monetaria al final es lo que realmente enmarca las pautas y se espera bastante volatilidad. Así que yo, por supuesto, pues os iré informando de todas estas novedades, ahora lo vamos a ver en un poquito más de detalle antes de ver el gráfico. Os iré informando, pues ya sea en las redes sociales o a través de los cursos formativos o en el grupo de señales privado de trading, ¿vale? Yo os iré informando ahí en más o menos detalle para que sepáis cómo afrontarlo, cómo operar, perdón, y, bueno, pues qué aspectos hay que tener en cuenta y cómo tenemos que manejar la situación, porque la verdad es que se va a ser una semana un poquito delicada. Vale, empezamos con hoy, lunes, no diciembre, bueno, empezamos la semana tranquila. Fijaros que os he dicho que tenemos bastantes noticias, tenemos que estar bastante pendientes de datos que se tienen que publicar, pero en principio la semana va a empezar muy tranquila. Hoy lunes solamente teníamos los datos del PIB en Japón y, bueno, pues deciros que esos datos del PIB de Japón que se han publicado han sido datos buenos, han sido datos positivos, no han generado mucha volatilidad, tampoco esperábamos mucha volatilidad a esas horas. Ya sabéis que este horario que se ofrece es el horario de Madrid, España, si tenéis alguna duda me decís, ¿vale?, con respecto a vuestros países de residencia. Pero, bueno, simplemente ten en cuenta que han salido datos buenos y no tenemos ningún dato más, o sea, al margen del calendario económico de cualquier noticia que pueda salir publicada, con lo cual, pues presumiblemente nuestra operativa en el día de hoy va a ser bastante tranquila, va a ser bastante buena y, de hecho, lo está haciendo porque estamos recogiendo beneficio poco a poco. Martes 10 de diciembre, bueno, deciros con respecto al martes 10 de diciembre, yo destacaría el PIB de Gran Bretaña, el PIB anual, trimestral y mensual que se va a publicar, pero también deciros que este dato que se va a publicar es a solo dos días de las elecciones anticipadas. Entonces, aunque podría generar algo de volatilidad, también os digo que es una volatilidad a la que tampoco le deberíamos prestar mucha atención debido a que el mercado va a estar más centrado en ver qué es lo que sale el jueves, cuál va a ser el futuro de Gran Bretaña, qué gobierno es el que se va a formar antes de que vayan a salir publicados esos datos. Entonces, nos interesa mucho ver qué es lo que pasa para poder luego ya tomar una decisión más clara y ver en ese caso nosotros mismos cómo tendríamos que operar. Vale, me pregunta Soledad qué hora sería en Argentina, vale, pues si no me equivoco en Argentina hay 4 horas de diferencia, creo que es, vale, si no me equivoco, yo creo que son 4 horas de diferencia. Entonces, tendrías que quitarle Soledad, vale, a estos horarios que ves aquí 4 horas, habría que quitarle y así te saldría la hora de Argentina. Vale, chicos, me hice el Andro 5, vale, yo lo digo ahora de Buenos Aires y creo que son 4 horas, no estoy muy segura. Vale, entonces, vale, Lucas me dice 4, yo creo que son 4, vale, chicos. Vale, entonces, bueno, comentaros, de nada Soledad, comentaros con respecto al euro, a ver, este dato no es que sea especialmente representativo, pero va a salir el dato de confianza inversora en Alemania. Yo os digo ahora, esto me interesa sobre todo por, bueno, pues por lo que nosotros tenemos que tener en cuenta de cara a que como últimamente han salido datos bastante buenos en el euro, en la Unión Europea, eso ha permitido que se fortalezca el euro dólar y, bueno, pues ese índice de confianza inversora debido a los datos positivos que han salido, pues lo más lógico es que salga un dato mejor, un dato que tampoco es que sea muy, muy positivo, pero que sí que muestre un cierto avance. Entonces, con respecto al análisis que vamos a estar viendo ahora en el gráfico en tiempo real, deciros que si realmente se confirma el índice de confianza inversora en Alemania como un dato positivo, nosotros entenderíamos que eso va a ayudar a que el euro pueda seguir subiendo. No digo tampoco mucho porque la situación en Estados Unidos tampoco es demasiado mala, pero sí equipararse, hacer una cierta corrección, ¿vale? Que es algo que me recuerda mucho a los datos que salieron el viernes pasado, que de repente las nóminas magnícolas, la tasa de desempleo, en Estados Unidos mostraron datos realmente buenos, pero no fue motivo suficiente como para generar una caída permanente en el gráfico del euro dólar, precisamente por eso, porque la situación de la Unión Europea no es mala, el euro ahora mismo no está débil y como el euro no está débil, no justifica ningún tipo de caída permanente, ¿vale? Entonces tendremos que tenerlo en cuenta. Deciros el miércoles, simplemente lo que quería destacar del miércoles son los datos de los tipos de interés del FOM, ¿vale? De la Reserva Federal, en la rueda de prensa, las proyecciones económicas, toda esta parte de aquí es de una importancia enorme, ¿vale? Tenemos que tenerlo en cuenta porque sí que es verdad que, como ya he dicho antes, espera que en los tipos de interés no haya avances y prueba de ello es que las últimas declaraciones que hizo la Reserva Federal, ellos dijeron que en principio no apuntaban a ningún cambio y ellos creían que la situación de la economía hacía proclive del hecho de que se mantuvieran intactos. Así que, como sabemos que no va a haber avances en principio, que es lo más probable, nos interesará ver qué es lo que nos dicen sobre la evolución de la economía con esas proyecciones económicas y luego, posteriormente, con la rueda de prensa. Vale deciros, el jueves 12 de diciembre es un día de mucha importancia también, yo destacaría eso, sobre todo miércoles y jueves, el miércoles por los tipos de interés en Estados Unidos, que va a ser un poquito más delicada la operativa, y el jueves las elecciones, por supuesto, generales que tenemos en Reino Unido, que aquí pues se decidirá algo importante en realidad que afectará al Brexit, y luego, por parte de la Unión Europea, pues ya veis aquí, tenemos los tipos de interés de la Unión Europea, que ya hemos visto que también, pues como he dicho, se espera que no haya cambios, y a continuación tenemos la rueda de prensa, que es donde van a estar hablando un poquito de esa política monetaria, van a estar hablando sobre la evolución de la economía y nos ayudará mucho a tomar decisiones, ya que podremos conocer exactamente cuál es la situación de Estados Unidos gracias al día anterior, y cuál es la situación de la economía en la Unión Europea gracias al jueves. Así que muy probablemente a partir del jueves serán días ya más claros, definiendo mejor la situación de los mercados, y con unas posibilidades de entrada mucho más buenas, porque en realidad quería que vierais el viernes no tenemos datos importantes, estos datos que veis aquí no son datos que sean lo suficientemente representativos como para realmente generar movimientos con mucho impacto. Así que el viernes, luego ya un día muy tranquilo, como os digo, yo destacaría sobre todo, el miércoles y el jueves, que son días de noticias de mucha importancia, que en realidad pueden generar bastante volatilidad. Así que dicho esto, vamos a ver esa posible señal que tendríamos en el gráfico para poder entrar en el euro dólar, y bueno, haremos un análisis, por supuesto, de los otros pares de divisas, para que veáis cómo tendríamos que interpretarlos, y cuáles serían las señales que podríamos ir aprovechando. Algunos de vosotros me han estado preguntando información sobre el grupo privado de señales de trading que tengo, y sobre el curso, que va a empezar además este enero, están las plazas a puntito de agotarse, comentaros si os interesa lo que me habéis estado escribiendo, bueno, aquellos que queráis obtener información para ver en qué consiste ese curso, o en qué consiste ese grupo de señales privado, me lo podéis escribir, a través del correo, lo tenéis aquí disponible, os lo pongo, yasfortratefx.com Vale, tenéis ahí la página web también, por el formulario de contacto, podéis también escribirme, y os contestaré por ahí también. Vale, chicos, entonces, dicho esto, ahora ya sí, vamos a ir a la parte que yo creo que es la que más nos gusta a todos, ¿verdad?, que es donde ya podemos ver el gráfico, ir entendiendo todo mucho mejor, ya veis la caída tan fuerte que tuvo lugar el viernes, ya vemos que esa caída es una caída que estuvo justificada, que no pasa nada, salieron datos muy buenos, sorprendentemente positivos, en Estados Unidos, y eso es lo que generó la caída, pero el euro no está débil, el euro tampoco tiene motivos para generar caídas, porque en la Unión Europea los datos que han salido no son malos, así que no tenemos que precipitarnos, y pensar en la posibilidad de entrar en venta sí o sí. Vale, me dice Randolph, que te interesa el grupo privado de señales, vale, chicos, aquellos que estéis interesados, vale, como os decía, escribirme al correo, os lo voy a dejar también en el chat, para que lo podáis tener a mano, justfortradefx.com, vale, escribirme a su correo, lo acabo de dejar en el chat, para poder mandaros ya directamente la información por ahí, vale, para que podáis verlo bien. Entonces, bueno, yo como os decía, lo que tenéis que tener en cuenta en este caso, es que si el precio ha pegado una caída, pero no tiene posibilidad de mantenerla, es muy lógico pensar que el precio pueda empezar a subir, y más teniendo en cuenta que además estamos hablando de una tendencia alcista, una tendencia a favor, porque teníamos primeramente una tendencia bajista, pero el precio la rompió e hizo máximos que eran más altos. Entonces, como la rompió e hizo máximos ya que eran más altos, vale, pues el gráfico nos consiguió confirmar posibilidad de entrada en el mercado en compra. Teníamos el nivel del 1,115, que este lo voy a marcar yo aquí para que lo veáis, ya sabéis que esa es la proyección máxima, es nuestro objetivo fundamental, como yo lo suelo llamar, y bueno, y además partíamos de un punto de apoyo, que este le voy a dejar ya colocado, yo de momento ahora mismo le tengo descartado, porque bueno, es una zona en la que el mercado, pues no, al ser en contra de tendencia, no tiene por qué llegar ahí, vale, entonces yo hasta cierto punto estaba esperando una recuperación, hay un dato, una cifra en concreto, que es la que vamos a ver ahora en el gráfico de corto plazo, para que vosotros la podáis tener en cuenta, para poder aprovechar oportunidades de entrada. Vale, perdonad, estaba viendo mensajes de algunos compañeros que no pueden escucharme, no tienen audio, bueno, me imagino los demás si me podéis escuchar, podéis oírme bien, es que estaba recibiendo algunos mensajes, pero no sé si a lo mejor quizás es un problema de conexión, que tengan ellos, vale, sí, por lo que veo si me podéis oír, vale, bueno, entonces espero que lo puedan solucionar pronto, y si no, que lo puedan escuchar luego en diferido, vale, la parte esta, y bueno, que lo puedan arreglar prontito, vale, genial chicos, gracias por confirmarme, estupendo, entonces vale, ya os digo, pues vemos que después de la caída del precio, lo más lógico es que consiga consolidarse, vuelva a quedarse donde estaba, haga, bueno, pues una cierta corrección, vale, y que pueda luego, pues lógicamente seguir subiendo, entonces ahora lo vamos a ver más en el corto plazo, deciros simplemente con respecto a esto, en base también a otros análisis previos que estuve publicando, otras señales, oportunidades de entrada, que estuve dando en el grupo privado de trading, y que también estuve dando en las redes sociales, sobre la posibilidad de entrada en compra, nos seguimos manteniendo, vale, vamos a verlo un poquito más a corto plazo, porque como os digo, yo creo que aquí es donde mejor lo vais a ver vosotros mismos, con respecto a más a corto plazo, hay una tendencia que a mí de momento es la que más me ha gustado, porque es donde más veces el precio se ha apoyado, y precisamente esa caída, que nos indica, fue a buscar un punto de apoyo en esa línea de tendencia, más a corto plazo, de momento esa línea de tendencia es la que nos va a marcar la pauta, y yo como os decía, bueno, una señal clara la tenían en 1,1084, vale, 1,1084, sí, lo tengo bien, una señal muy buena, de entrada en compra, la tendríamos si el mercado finalmente se decide romper ese nivel del 1,1084, nosotros podríamos aprovechar operaciones hasta el 1,1122, vale, es decir, nos quedaría justo aquí arriba, después de esa corrección, y ya sabéis que, bueno, pues si se cumple hoy, mañana, no habría problema, pero si vemos que el precio se va lateralizando, y esa posible señal se va dilatando más en el tiempo, y nos vamos acercando a los tipos de interés de Estados Unidos, y a los tipos de interés de la Unión Europea, la complicación va a aumentar, es decir, tenemos dos opciones, en el caso de que ya hayamos abierto esa operación, cerramos con un beneficio parcial, o si no queremos cerrarla, pues si acaso el precio va a nuestro favor, a cambio, debemos ajustar el estoblos para asegurarnos que pase lo que pase, nosotros no vamos a perder nada, vale, que eso es vital, es de grandísima importancia, para que en momentos en los que nosotros estamos llegando a asumir un mayor riesgo, pues no se convierta en posibilidad de perder, sino en posibilidad de ganar menos, vale, así que tened en cuenta, como os digo, esa línea de tendencia alcista, esa subida progresiva del mercado, los datos que se vayan a ir publicando, que os vuelvo a repetir, yo os mantendré actualizados en todo momento, vale, para que vosotros mismos veáis cómo tendríais que operarlo, y luego ya pues si vemos que al final el precio sigue subiendo, sigue subiendo, tenemos esa proyección fundamental del 1.11.5, que es el nivel que el precio tendría a buscar, luego ya iremos viendo qué es lo que puede pasar a continuación, porque ya sabéis que estamos en el mes de diciembre, que es un mes que no suele ser demasiado volátil, en comparación con otros meses por lo general, así que luego ya poco a poco, según se vaya acercando el periodo navideño, nosotros mismos tenemos que tener más cuidado, vale, esa señal luego antes de terminar la clase, por supuesto la repasaremos, la volveremos a ver, para que si tenéis alguna duda, o veamos que hace algún movimiento importante, le podamos echar un vistazo antes de terminar, vale, con respecto al gráfico de la libra dólar, ya sabéis que yo no soy muy partidaria de operar en el gráfico de la libra dólar, porque no lo veo nada seguro, porque lo veo un mercado bastante inestable, pero bueno, yo creo que es interesante, aunque no veamos buenas oportunidades de entrada, y veamos un mayor riesgo, es interesante el tenerlo en cuenta, el poder conocerlo, para que en el momento en el que se publiquen esos datos, que estamos esperando desde hace mucho tiempo, podamos ver quizás las cosas más claras, una mayor estabilidad, aunque sea temporalmente de este mercado, que nos permita finalmente entrar, vale, entonces yo había calculado, había colocado previamente el nivel del 1,31,6,7, más o menos 1,31,67, es un nivel que yo os comentaba, que es de bastante fuerza, y que bueno, si el precio llegaba a romperlo, podría llegar a alcanzar esa zona del 1,33, más o menos, que es lo que os vais a encontrar, pues por esta franja que os estoy colocando ahora mismo, más o menos es la zona que el precio tendría a alcanzar, si consigue romper ese nivel del 1,31,7, 67, perdón, y repito, con todos los riesgos que ello conlleva, ya sabéis que este gráfico a la hora de operar, es un gráfico muy inestable, es un gráfico con un gran riesgo, y que cada vez más, está respondiendo sobre todo, más al análisis fundamental, que al análisis técnico, vale, entonces es algo, para lo que vosotros tendréis que tener mucho cuidado, tenéis que tener mucha precaución, y poco a poco ir entrando, ir aprovechando, y si no lo veis claro, no entrar como, ya os digo que estoy haciendo yo, vale, en realidad yo por mi trabajo, tengo que daros esas señales, pero ya os digo que, en el gráfico del euro dólar, por ejemplo, lo veo bastante sencillo, en el momento en el que nos pueda confirmar, tenemos el gráfico de la libra dólar, es muy inestable, y muy probablemente, una que salga a las elecciones, veamos las cosas más claras, y podamos operar mucho mejor, comentaros, ¿qué pasa si el precio no consigue romper el nivel del 1,31,6? bueno, yo planteaba un objetivo, que era el del 1,28,5, que en varias ocasiones, ya lo puse como un objetivo importante, vale, que le tenemos bastante más abajo, y bueno, podríamos colocar quizás un nivel, un poquito más a mitad de camino, vale, que era el nivel del, bueno, pues más o menos le vais a encontrar aquí, 1,30,34, es un nivel del que yo estuve hablando, que si recordáis la semana pasada, yo os decía que si el precio rompiese el nivel del 1,30,34, podría llegar más o menos hasta el 1,31,67, ahora se ve muy fácil, evidentemente, pero ya os digo que la semana pasada, os decía esa oportunidad, pero os decía tener mucho cuidado, por el riesgo y demás, entonces, puede ser que venga a buscar el 1,32, 1,33, perdón, puede ser, para apoyarse en esa línea de tendencia, que yo tengo trazada, y si el precio apoya en esa línea de tendencia, rebotar y caer, que puede ser que salga alguna noticia, que no sea del todo positiva, y haga que el precio caiga a tocar el 1,30, podría ser también perfectamente, ¿vale? Por eso, os digo, no me puedo mojar mucho en este gráfico, porque en realidad, no lo veo nada seguro, no lo veo nada estable, y os digo que mi consejo es que no entréis, ¿vale? No aprovechéis oportunidades por el mayor riesgo, yo había colocado una tendencia, que es la que yo os quería enseñar, para que vosotros mismos la podáis tener en cuenta, bueno, había colocado una que en realidad era muy lateralizada, quería colocaros una que vais a ver aquí, quizás, mucho mejor, es una línea de tendencia alcista, muy lenta, ya sabéis que todo lo que sea una, las tendencias más lentas, más deceleradas, al final generan una mayor estabilidad en el mercado, y luego teníamos una línea de tendencia acelerada, que esa línea de tendencia acelerada, es la que se ha estado cumpliendo hasta ahora, entonces, aquí de momento vemos una cierta lateralización, un intento, quizás, de ruptura de este mercado, a ver, para los valientes, para los que se quieran arriesgar, compras, yo como os digo, si vemos rebotes, si vemos que el precio sigue subiendo, y queréis entrar, podéis ir entrando, pero con muchísima, muchísima precaución, y si veréis alguna ruptura, de esa línea de tendencia, y algún mínimo por debajo de la anterior, que de momento nosotros le tenemos en el 1,31 aproximadamente, como veis que le tengo ahora mismo marcado, con mucho cuidado, podríais entrar en venta hasta esta línea de tendencia bajista, vale, es todo cuanto os puedo decir, es decir, de cara a lo mejor a algo que nos pueda dar una mayor confianza, pues que hagan mínimos por debajo de la anterior, y entrar en venta, y si el precio sigue obedeciendo en esta línea de tendencia, a la que nosotros estamos ahora mismo, y sigue subiendo, pues bueno, la señal seguirá siendo una señal alcista, poco a poco, podremos entender que el precio iría a buscar esa línea de tendencia, entonces ahora todo parte por, estando en esta línea de tendencia, el hecho de que el precio rebote y suba, o rompa, caiga y haga un mínimo más ojo que la anterior, a la espera de una confirmación más clara, me preguntan Luis, ¿libra dólar australiano? y bueno, pues si queremos arriesgar un poquito, pues sería uno de los momentos indicados, en función del escenario, que nosotros pudiéramos ver, os voy a enseñar también otro gráfico, es un gráfico que lo publiqué además hace poco, en las redes sociales, lo he publicado hoy, y lo he publicado también en la web, porque nos ha dado muy buenas oportunidades de entrada, a pesar de que salieran datos en Estados Unidos el viernes, que fueran tan buenos, el mercado primeramente subió bastante, pero al final de repente, se terminó colocando a la baja, es decir, el dólar americano, el dólar estadounidense, no tiene fuerza alcista suficiente, a pesar de que salgan datos buenos, ni siquiera saliendo datos buenos, consigue subir, con lo cual las expectativas que nos siguen dando aquí, por lo tanto, siguen siendo unas expectativas bastante negativas, yo ya os comentaba, sé que es un objetivo que está bastante alejado, pero yo os comentaba que compras, yo no manejaría, a no ser que el mercado rompa y cierre, por encima del 109,75, es un objetivo muy lejos, pero para emprender las compras, en favor de tendencia, no deberíamos precipitarnos, hasta que el mercado no rompa por encima de ese nivel, y si consigue romper y cerrar por encima de ese nivel, nosotros ya tendríamos la posibilidad, de poder aprovechar operaciones en el mercado en compra, veo que tengo un mensaje, Luis me dice, si lo que quería saber es si puede analizar ese par, lo siento Luis, pero por la programación que tenemos ahora, no da tiempo, hacer un análisis de pares de visas, que sean un poquito menos representativos, eso tendríamos que verlo por privado, porque por falta de tiempo en el webinar, no da tiempo, me pregunta Sergio, tengo operaciones abiertas a largo plazo, las cuales prometen mucho, llevan bastante tiempo abiertas, y un buen recorrido en positivo, me estoy cuestionando si cerrarlas ahora o dejarlas abiertas, ya que me preocupan los primeros días de enero, donde se pueden generar mega velas de más de 500 pis, con las que se generaron el 3 de enero de este año, vale, en principio, deciros, no es habitual que se generase la caída tan fuerte, que se generó este año, a principios de este año, vale, no es algo habitual, pero bueno, en eso siempre podéis gestionarlo a través de un ajuste adecuado del stop loss, para aseguraros que pase lo que pase, no vais a perder nada, vale, entonces, ahora os voy a dar las pautas, de todas maneras, para que tengáis en cuenta este par, para que vosotros mismos sepáis cómo operarlos, y así no tengáis ningún problema. Patricio me pregunta, ¿podrías analizar el euro libra? Ahora pasa lo mismo, Patricio, por falta de tiempo, no podemos analizar todos los pares de avivisas, vale, en el caso de analizar algún par de visas, de los que me comentáis, serían privado, por ejemplo, yo a través de mi grupo privado de señales de trading, ahí sí que suelo ir analizando un poco, también por petición, vale, pero aquí por falta de tiempo, no podemos analizar tantos pares, ahora mismo porque me echan, si no chicos, no me da tiempo. Vale, me dice Alcides, la recomendación sería el dólar yen para la venta, pues lo vamos a ver ahora mismo, vale, en principio la señal evidentemente es bajista, es una señal bajista, lo que pasa que necesitamos confirmar mínimos más bajos que la anterior, esos mínimos, ahora mismo una de las claves más importantes es el 108,3, como veis que yo le he colocado ahora mismo, el hecho de que rompa el 108,3 para nosotros es de grandísima importancia, y tenemos el nivel del 107,25 justo ahí abajo, así que yo he ido poco a poco aprovechando operaciones en el mercado en venta, y me cumplió el objetivo hace un ratito, el 108,43, que es un objetivo que he planteado también en las redes sociales, para que vosotros mismos pudierais ir aprovechándolo, y no me ha dado más señal, yo ahora necesito que realmente me confirmen la ruptura del 108,3, y os digo que ahora lo veremos un poquito más a corto plazo, para poder seguir aprovechando operaciones en el mercado en venta. Me dice José Armando, este mes sería bueno para operar, o es más complicado que otros meses, lo digo por las fiestas que hay, en principio podemos operar, no hay problema, y vamos a seguir operando lo único que quizás, a lo mejor en estas fichas ahora todavía no se nota mucho, pero según nos vayamos acercando más al fin de año, bueno pues digamos que la volatilidad suele ser en algunas ocasiones, en el dólar yen no siempre es así, en el dólar yen muchas veces da muy buenas oportunidades, pero hay muchos mercados que se tienden a lateralizar un poquito, porque los mercados en realidad están más pendientes del principio de año, de ya del nuevo año, que de lo que queda de este año, vale entonces podemos operar sin problema, no es que sea complicado, quizás tenemos que tener en cuenta otros factores, pero bueno con precaución y operando bien, analizando bien no debería haber ningún problema, lo único que luego evidentemente pues en las fechas, noche buena, noche vieja, este tipo de festivos, año nuevo, no se puede operar, porque bueno los mercados están cerrados, y hay días en los que hay una fuerte lateralización, por la bajada de volumen, vale es algo de lo que también estaremos hablando, ya os digo que como comentaba, para que podamos confirmar con una mayor claridad que el mercado sigue bajando, nosotros necesitaríamos rupturas por debajo del 108,3, que en el caso de darse la señal también por supuesto, como os digo siempre, os mantendré actualizados, para que vosotros mismos veáis en qué punto podréis entrar, hasta dónde, cuáles son las proyecciones, cuáles son los objetivos, vale y cómo tendréis que operarlo, pero ya veis que la proyección objetivo fundamental, que no objetivo donde vamos a colocar el tech profe, mucho cuidado porque no es lo mismo, sería el 107,25, luego evidentemente si se siguen formando caídas más fuertes, os iré hablando también de la posibilidad de poder seguir aprovechando operaciones, vale, entonces primero que rompa el 108,3, si no puede hacer algún rebote, alguna subida, que como mucho, en el caso de que nos pueda confirmar algún rebote, alguna subida, el precio podría venir a buscar esta línea de tendencias, es decir, no más, ya sabéis que para que pueda confirmarnos, que el precio sube muchísimo más, ahí sí necesitaremos 109,75, la posibilidad de que el gráfico consiga romper y cerrar por encima, vale, si vemos esto en una hora, ya veis que el 108,43, como os he comentado, y bueno, lo estuvimos viendo mucho la semana pasada, vale, el 108,43 es de vital importancia, el precio lo ha testeado en varias ocasiones, y no termina de romperlo, el hecho de que lo consiguiera romper, evidentemente sería una buena señal de que el precio podría caer, a falta de la confirmación final de esa ruptura del 108,3, para asegurarnos que el precio puede seguir cayendo bastante más, se han generado muchas tendencias, yo voy a tratar de colocaros las que pueden ser más óptimas, vale, bueno, en principio se la vamos a quitar, os voy a colocar sobre todo para que vosotros veáis en cuál nos tendremos que centrar, nos vamos a centrar en esta tendencia, vale, y en la posibilidad, digo posibilidad, porque os vuelvo a repetir aquí, tenemos que confirmar bien, pero posibilidad de que el mercado pueda tratar de hacer algún tipo de figura chartista, algún tipo de triángulo bajista, yo muchas veces cuando veo lateralizaciones, me gusta ver posibles figuras chartistas, y de alguna manera que esas figuras chartistas nos confirmen alguna señal buena, para nosotros mismos poder aprovechar oportunidades de entrada en el gráfico, así que si veis que se sigue lateralizando, pensar en esa posible formación del triángulo bajista, y si el precio rompe y cierra por debajo, pues en la posibilidad también de poder aprovechar operaciones en venta, con los objetivos que nos vaya marcando el triángulo a la espera de la confirmación también del suelo del 108,3. Me dice Andrés, aperturé Libra dólar a la compra, según la información técnica a la compra, pero ha ido en sentido contrario, no tengo esto blog, ¿qué me aconsejas? Pues yo Andrés te hubiera aconsejado no entrar en la Libra, porque no tenemos ninguna señal de compra ahora mismo, vale, como os he enseñado, ahora vuelvo a poner el gráfico, pero como os he enseñado, estamos en esa línea de tendencia, y necesitamos confirmar si el precio rebota y sube, o si rompe y cae, entonces en principio no nos podemos precipitar, aprovechar ninguna operación en este mercado, porque si ya de por sí es más arriesgado, si no tenemos una señal clara, pues tenemos posibilidades de que nos pueda salir mal, vale, y que al final el hecho de que entremos y no salga bien o no salga mal, esa cuestión de suerte, tenemos que evitarlo por todos los medios siempre entre bien, vale, ahora lo veremos, pero yo aconsejo no entrar en la Libra, y si entramos por ver las cosas claras, y de momento estamos a la espera de ver si rebota o no, vale, entonces, bueno, como decía, pensar en esta posibilidad, es decir, si el precio sube, queréis aprovechar alguna compra con mucho cuidado, podríais a buscar esta línea de tendencia, cualquier rebote caída nos volverá a proporcionar ventas, y esperar a confirmación de esa ruptura del 108,43, y la ruptura del suelo que os he comentado del 108,3, y esas dos oportunidades nos estarían confirmando ya que el mercado puede seguir cayendo, así que vamos a pensar sobre todo en la posibilidad de poder aprovechar operaciones en el mercado en venta. Me pregunta José Luis si creo que el oro puede bajar más, sinceramente, yo considero que no, vale, el oro, bueno, además lo estuve comentando en las redes sociales, os aconsejo que lo veáis, bueno, podéis verlo en cualquiera de ellas, en Twitter, en Instagram, o en Facebook, vale, hice un análisis sobre el oro, de hecho, hay posible señal de entrada en compra, hay una señal de entrada en compra que podemos ir aprovechando muy poco a poco, vale, entonces, en ese caso, esa subida que indiqué yo, por ejemplo, en redes sociales, sí que os aconsejo que poco a poco la podéis aprovechar en forma de retroceso, en forma de pullback, pero tenemos que ir viendo, porque la caída del oro fue debida a los datos de Estados Unidos, pero ya sabéis que el oro está más pendiente siempre de la guerra comercial, así que es algo de lo que también tendremos que estar muy pendientes. Vale, chicos, entonces, dicho esto, bueno, comentaros lo de la libra, vale, como he dicho, ya sabéis que estamos pendientes en esa línea de tendencias, si el precio consigue rebotar y subir, o romper, caer y hacer mínimos por debajo del anterior, que ahora mismo lo tenemos colocado en el 1,31, así que, de momento, dentro de aquellos que queráis arriesgaros un poquito más a la hora de operar en la libra, compras vamos a tener hasta que no veamos una confirmación clara, y máximos más altos, que superen el 1,31, 1,69, más o menos esta zona que veis aquí, y ventas no vamos a confirmar hasta que el precio no rompa la línea de tendencia y nos hagan mínimos inferiores al 1,31, vale, importante porque si no el riesgo puede ser bastante mayor, vale, chicos, entonces, bueno, ya sabéis, con respecto al gráfico del euro, también como os he dicho, estaros muy atentos a esa posible señal de entrada, si consigue romper por encima del 1,10,84, y ya os digo que yo a través de, de justfortradefx.com, vale, lo tenéis ahí, que algunos de vosotros me preguntaban, y os iré informando, bueno, a través de, de la página web, o a través también de las redes sociales, ya sabéis que podéis seguir a justfortradefx y ver análisis en tiempo real, en directo, en cualquier momento, tanto en Twitter, como en Instagram, como en Facebook, así que, bueno, y para aquellos, vale, vuelvo a repetir, porque veía que algunos de vosotros me habéis preguntado, ya sabéis que si estáis interesados en, en formar parte del grupo privado de señales de trading que ofrezco, así, bueno, ahí se mandan videoanálisis, se manda muchísimo material, que os va a servir de, de muchísimo apoyo a la hora de poder obtener un beneficio constante, constante en trading, me podéis también escribir al, al correo de justfortradefx, arroba outlook.com, y luego, por supuesto, pues ya sabéis que este próximo mes de enero empieza el nuevo curso profesional, formativo de trading, en el cual podéis convertiros en traders profesionales, vale, y aprender a operar de manera completamente profesional y sin depender de, de nada más, vale, Gustavo, me mandas un email, si me puedes, porfa, escríbeme justo a justfortradefx, arroba outlook.com, vale, lo tenéis ahí en la pantalla para poder yo directamente rendiároslo y mandaros toda la información, vale, chicos, y, y bueno, sin compromiso, por supuesto, así que ya sabéis que, también deciros que este webinar quedará grabado y a lo largo del día de hoy va a ser publicado en justfortradefx.com, en el apartado formación tenéis un sub apartado que pone webinar grabado, vale, ahí lo tendréis disponible, así que, bueno, por mi parte desearos que tengáis una buena semana, que estamos en contacto, cualquier cosa que necesitéis ya sabéis, nos vemos la semana que viene, el próximo lunes con un nuevo webinar y espero que tengáis una semana estupenda y que os vaya muy bien, muchos éxitos y muchísimos trades positivos a todos, un saludo y gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!